Sí, hola, dos, sonido, dos, sí. Sí, hola, dos, sonido. Sí, hola, dos, sonido. Sí, hola, dos, sonido, dos, sonido, dos, sonido. Sí, hola, dos, sonido, dos, sonido, dos, sonido. Sí, hola, dos, sonido. Sí, hola, dos, sonido. Sí, hola, dos, sonido. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo aquí. 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 Vengo aquí. Gracias Señor por el día tan lindo de hoy, gracias Señor por la vida y la salud, gracias Señor por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor por la vida y la salud. Gracias Señor por la vida y la salud. En este momento de dolor en que nos ha asumido la muerte de nuestro hermano sacerdote Julio Ignacio Jiménez Dorado, con quienes hemos convivido largos años y a quien tanto amábamos por todo el bien pastoral que realizó por muchos años como pastoralista, posteriormente rector de colegios de la Compañía de Jesús y en estos últimos años director de la Casa de Ejercicio de los Farallones en la ciudad de Cali y de Villa Asunción aquí en Bucaramanga. Hoy lo recordaremos sin duda alguna por su celo apostólico, con las capacidades de comunicar y acompañar a centenares de personas en el seguimiento desde la experiencia de la espiritualidad ignaciana. El padre Julio Ignacio Jiménez Dorado nació en Pasto el 6 de enero de 1947 en 1945 en el hogar de Don Julio Jiménez y Doña Enriqueta Dorado. Tuvo ocho hermanos, Enrique, Mercedes, Marta, Ricardo, Enriqueta, Laura, Enrique y Emilio. En la Compañía de Jesús, el padre Julio ingresó en el noviciado de La Ceja, Antioquia, el 20 de enero de 1965. Pasó a Santa Rosa de Viterbo para ser el juniorado, eso lo hace en el 1967 a 1968. Y luego a Chapinero para estudiar la filosofía en el 1971 y 72. En el colegio de San Bartolomé La Merced hizo su magisterio 1969-1970. Y luego estudió la teología en la Javeriana, fue ordenado el 6 de diciembre de 1975 e hizo la tercera aprobación en Buga en el año 1981. Se incorporó definitivamente a la Compañía el 15 de agosto de 1982. El padre Julio, amante de la espiritualidad ignaciana y dedicado a acompañante de ejercicios espirituales. Tuvo bajo su responsabilidad la rectoría de varios colegios de nuestras comunidades. Él fue exalumnos del colegio San Francisco Javier de Pasto. El padre Julio se destacó por su fidelidad y entrega generosa al apostolado educativo y a la espiritualidad ignaciana con los ejercicios de acompañados. Muchas personas se enriquecieron con los valiosos aportes de su sabiduría que reflejó en numerosos encuentros, cursos y talleres caracterizados por su talante humano y espiritual. Supo siempre comunicar esta gracia conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. En pobreza y humildad, en comunión de vida y de trabajo. Fue un hombre de oración y de amor personal a Jesucristo que entendió y centró su vida interior en la Eucaristía. Sus diferentes responsabilidades, como rector de varios colegios y director de casas de ejercicios, las asumió con generosidad y total dedicación, poniendo en ellas lo mejor de sus capacidades y dones. Su última misión fue la dirección de la casa de ejercicios de Villa Asunción de Bucaramanga, en la que ofreció acompañamiento espiritual y personal a laicos, religiosos y especialmente a la comunidad de vida cristiana CBX de esta ciudad. A causa del virus del COVID-19 tuvo complicaciones serias de salud que al final terminaron por quebrar sus defensas después de varias semanas de lucha contra esa enfermedad. Fue un hombre de oración y oftalmentilla a la amenaza, y de alegría donde acusan varios colegios y contactos. Fue una eveningsa. Fue un hombre de oración. Fue un hombre de oraciónatas de un aborto hecho ch滞uhino. Fue investigado según la investigación de la ciudad o de la ciudad o de la ciudad de Miami, quitar 10.... Fue sus venanzas. Fue un hombre de oración naturalidad. Fue parecida… Junto a las cenizas de nuestro hermano Julio, encendemos Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado, que es el esplendor de esta luz, alumbre nuestro camino de esperanza, tú que eres el camino de la verdad y de la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan. Y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Al perdón de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo te piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo te piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, oh Dios, te inspiras y lleva a término todo buen propósito. Nos has guiado por el camino de la salvación eterna a tus siervos, a quienes han logrado dejarlo todo para entregarse plenamente a ti. Concédenos que este seguimiento a Cristo se hayan hecho en vida las renuncias a las ambiciones temporales, a las espirituales, y sobre todo que tengamos un corazón humilde para seguirte en el banquete celestial. Por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Se pueden sentar. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y nuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Palabra de Dios. Te lo vamos. Este es el día que actuó el Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es el día en el día en el día en el día. del corazón. Aleluya. El Maestro nos mandó. Aleluya. Devolver el bien por mal. Aleluya. 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 El Señor resucitó. Aleluya. 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 El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los hebedeos y otros dos discípulos tuyos. Simón, Pedro, les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echar la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, Al oír que era el Señor, Simón, Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traer de los peces que acabáis de coger. Simón, Pedro, subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón, Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando era joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otros te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte, con que veía a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un fraternal saludo para todas las personas que nos acompañan hoy, agradeciéndoles enormemente su gesto de amor y caridad con nuestro hermano, sacerdote Julio. También saludando a todas las personas que están conectadas a través de los medios digitales. Abro comillas. Por lo cual es menester, hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. En todo lo que es concebido la libertad de nuestro libre albedrío. Y no les está prohibido. En tal manera, que no queramos de nuestro Padre más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Y por consiguiente, todo lo demás. Solamente deseando y exigiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Cierro paréntesis. Ejercicios espirituales, número 23. Un día como hoy, solo nos queda dar profundas gracias al Dios de la vida por un ser humano fuera de serie. Un pastuso con un corazón paisa. Que siempre estuvo enamorado de Jesús y del conocimiento interno del Señor. Que no es otra cosa que buscar y hallar la voluntad de Dios en lo cotidiano de la vida. Pero como él decía, despacito. Pues su único afán en la vida era contagiar la alegría y dar a conocer a su Señor y Creador. Por eso, el texto de la Carta a los Colosenses se ajusta muy bien a Julio Ignacio, ya que sus ojos siempre estuvieron atentos a los bienes espirituales y no puestos en los terrenales. Además, tenía en la música y en su acordeón grandes aliados a la hora de la evangelización. Y siempre los usaba para alegrar la vida o ponerle en sintonía con el amor. Aunque en sus momentos más desafiantes, incluso en los días que no sabía qué esperar, solo podía confiar en el Señor de su vida. Sí, en el Señor de la vida. Siempre manifestó que quería seguir viviendo, pues había mucho que hacer para comunicar a Dios. Y sobre todo, por acompañar a tanta gente buena, cuya vida no había sido nada sencilla. Por ello, ante la pregunta de la resurrección de Julio, recuerdo un diálogo espiritual que se dio en la Pascua del año 2020. Tomábamos un pequeño texto de San Ignacio, y surgió un elemento fundamental que lo emocionaba, conocido como los efectos del resucitado. que es declarar la invitación de San Ignacio a dejar ver cómo el Jesús padeció y murió, pero resucitó en los discípulos, con todo lo que de él aprendieron. era la invitación a hacernos conscientes que el Dios de la vida siempre se nos ha dado. Si queremos saber cómo ha resucitado Julio, la respuesta es a partir de todo lo que él nos enseñó, de todo lo que él nos comunicó de la experiencia del Jesús. De ahí la importancia del qué y cómo podemos ponerlo en práctica. Por eso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sea en la manera como hacemos la vida cotidiana en el mundo, que es el lugar para la construcción del reino de Dios en la tierra. Julio Ignacio siempre nos movió a que la respuesta nuestra a Dios es aquí y ahora, y que nos toca a todos juntos construir ese aquí y ese ahora. Es decir, que la vida del cristiano se hace en comunidad. Nuestras charlas, cuando implicaban la vida, son diálogos espirituales directos, no repetían. Por eso, nos decía que la hora del amor es un amor hasta el extremo, un amor siempre hasta el fin. Por eso, la gran invitación que hoy nos hace Julio en su Pascua es hacernos conscientes de la capacidad que tenemos como hijos de Dios, de en todo amar y servir. En el Evangelio que hemos escogido de Jesús, le hacen tres preguntas a Pedro, y todas con relación al amor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Y haciendo una contemplación de la vida de Julio, podemos afirmar que siempre respondió, Señor, Tú lo sabes todo, sabes que te amo. Por eso, cuando empezaba cualquier cuento, nos recordaba, Colombia no es una bandera, Colombia no es un mapa, Colombia no es un himno. ¿Dónde está la nueva Colombia? Y todos respondíamos, aquí, aquí. Con estas palabras, nos motivaba a evidenciar la responsabilidad de amar hasta el extremo, de no pasar por alto la vida difícil de tantas personas que en el mundo no tienen oportunidades, y solo cuentan con las que cada uno de nosotros podamos ayudar a construir un futuro. Julio fue y será siempre un hombre de un corazón abierto al amor, con la capacidad de dejarse sorprender y de emocionarse por todos los grandes retos que le daba la vida. Fue sorprendente su capacidad de adaptarse a los nuevos medios tecnológicos, aun cuando tuviera que volverse a preguntar, y siempre contar con ayuda. Su único sueño era estar presente y disponible para los otros. Su manera de dar respuesta a Dios como jesuita fue simple, amar y vivir hasta el extremo, a no dejar nada ni a nadie lo desentrara de su verdadero amor, que es el Dios de Jesús. Ahora los invito que en un momento de silencio, recordemos algún encuentro con Julio, algo que se nos haya quedado en el corazón, porque ese momento sea nuestra manera de reconocerlo, resucitado en nuestra vida. En un momento de silencio, traigamos a la memoria la imagen de un encuentro con Julio. El hombre que nos compartió la vida, que nos compartió la alegría, pero sobre todo que nos compartió el amor de Dios. Descanse en paz. Gracias. Los invito a que nos coloquemos de pie, vamos a renovar nuestra fe. Creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creer en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso, y pidámosle que escuche nuestras oraciones y acoja la asamblea de los santos a nuestro hermano Julio, que pasó haciendo el bien, ofrendando su vida al servicio de los demás. Nos unimos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor, que llamó a nuestro hermano Julio a la vida consagrada en la compañía de Jesús, lo reciba ahora en su reino entre sus siervos fieles. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los familiares y amigos del Padre Julio, que Dios nos dé su fuerza y sepamos acompañarnos y consolarnos mutuamente. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que sufren, sea cual sea su dolor o tristeza, que puedan encontrar esperanza y motivos para vivir. Que tengan a su lado quien les ayude y anime a salir adelante. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Que el Señor mire con bondad a la compañía de Jesús en Colombia por la partida a la casa del Padre a casa del COVID a varios de sus miembros y nos conceda a todos manteniendo firmes en la fe, confortados en la esperanza y ardientes en el amor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias y conceda a nuestro hermano Julio hacia la vida plena de la resurrección con Cristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, aún a vivir, entre tus manos confío mi ser. Si un grano de trigo no muere, si no muere, sólo quitará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Pero morirá, hay que morir, para vivir, entre tus manos confío mi ser. Hay que morir, para vivir, entre tus manos confío mi ser. Orar, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acude, Señor, en la ayuda de Julio, a quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación en el día de su sepultura. Y así, aunque queda alguna mancha de su imperfección, sea esa debilidad humana lo que mueva tu misericordia y lo purifique en Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque en día la certeza de morirnos en tristeza, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en Ti creemos, Señor, no se termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Con tu fuerza y tu presencia, todo lo llena de vida. Halles, ríos y montañas, cantan plenos de alegría. Caminando codo a codo, con tu pueblo que camina. Entre lamentos y luchas, con esperanza lo guía. Entre anhelos e ilusiones, hacia el reino de justicia. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Amén. 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 con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de la alegría, pero sobre todo sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la heredosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Cuidámosle a Dios el don de la paz, el don de la vida. Digamos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz los dejo, mi paz los doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos el saludo de la paz. Dios que quitas el pecado de los hombres, cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz, Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Amén. Gracias. Amén. 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 En un acto de acción de gracias por la vida de nuestro hermano, amigo, consejero espiritual julio cada una de las obras apostólicas donde nosotros trabajamos también tienen una palabra que decir damos gracias al señor por este momento por lo que fue julio colegio san pedro claver gracias señor por permitirle al padre julio regir los destinos de nuestro colegio san pedro claver entre 1987 y 1994 y permitirnos disfrutar de su alegría compromiso donde gentes y su gran servicio pastoral dejándonos valiosas enseñanzas gracias señor por facultarlo para enseñarnos a valorar la puntualidad cuando nos manifestaban que la puntualidad es sinónimo de interés y hacer que se convirtiera en un hábito de toda la comunidad educativa el sentimiento que no se comunica se convierte en resentimiento que colombia no es una bandera colombia no es un himno que tú y yo somos colombia una gota de agua para transformar nuestra patria y que todas las cosas importantes que nos suceden no son por coincidencia sino por diocidencia gracias señor por haber tenido la posibilidad de disfrutar las celebraciones eucarísticas presididas por él las cuales eran una auténtica fiesta acompañadas con hermosas canciones y su mágico e inseparable acordeón y gracias señor por enviarlo como catequista de niños jóvenes y adultos pues siempre aprovechó sus conversaciones para darte a conocer gracias señor por tantos y tan gratos momentos compartidos con el padre julio aprendiendo a disfrutar las cosas sencillas de la vida y a gozar también en celebraciones importantes y paseo de integración gracias señor por facultarlo para hacer un buen guía espiritual sencillo y cercano siendo siempre muy proactivo en cada encuentro sus enseñanzas quedarán por siempre grabadas en nuestra memoria y en nuestro corazón gratitud eterna a nuestro gran mentor que nos enseñó con su vida a ser fuertes ante los problemas a amar a dios sobre todas las cosas y transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a jesucristo gracias señor por el día tan lindo de hoy gracias por la vida y la salud todos te damos gracias señor te damos gracias señor se une en esta acción de gracias la parroquia del sagrado corazón los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos aquel que es la vida un día dio a una comunidad unida por los lazos del amor esponsal y de la sangre el don de un niño a quien llamaron julio ignacio hoy una comunidad unida por los lazos de la fe entrega a los brazos del creador a un testigo del amor que pasó por este mundo siendo juglar de la misericordia y servidor de la iglesia cada día con sus manos llenas de ternura extendía la solución al afligido por el pecado cada día con manos pródigas dio el pan de vida a un pueblo hambriento de amor a través de las aguas bautismales y sus numerosos hijos de la iglesia con su bendición distintas parejas iniciaron una nueva historia como esposos presencia serena y sus manos llenas con la unción de los enfermos devolvieron a muchos la salud y a otros los colmó de paz para dar el paso definitivo con sus cantos sus palabras y su ejemplo dios pasó por este pueblo por todo ello la parroquia sagrado corazón de jesús sólo puedo decir en memoria del padre julio ignacio gracias señor gracias una acción de gracias al señor y esta vez los compañeros colaboradores de nuestra casa villa asunción gracias padre julio por haber compartido tantos momentos maravillosos con nosotros en villa asunción padre nos dejó como enseñanza su alegría su sencillez su amor a dios no perder la fe ser persevera ser perseverantes ver la vida con los ojos de dios siempre lo llevaremos en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestras almas gracias padre julio una acción de gracias al señor y esta vez por la congregación mariana en estos días por la congregación mariana se escuchaba el tarareo de la canción gracias señor que escuchamos al iniciar esta celebración gracias señor por este día tan lindo de hoy canción que suma a la obra de abrir campo en el crecimiento espiritual afectivo y humano de estudiantes y empleados de la la congregación mariana que se enriquecieron con experiencias como los talleres ignacianos los encuentros de mi vida afectiva los las talleres de el eneagrama ignaciano espiritual y los y las incontables eucaristías catequéticas que bondadosamente el padre julio presidía siempre acompañado de su accesorio más lujoso y más preciado su acordeón gracias padre julio por su vocación por la calidad de persona que siempre fue y por ser uno de los mejores promotores de la valiosa experiencia de los ejercicios espirituales ahora hace parte del coro de los ángeles del cielo y muy seguramente con las notas del acordeón estará dando un toque de alegría especial a ese gran coro al lado del padre celestial se une en esta acción de gracias fe y alegría regional oriente damos gracias a dios por la vida del padre julio sin duda la partida terrenal despierta un sentimiento de tristeza pero ha partido a la gloria celestial y allí unido a los ángeles conforman la gran orquesta cuya sinfonía es para alabar y glorificar el nombre de dios el padre julio el padre julio fue también el gran maestro el gran profesor el gran educador así lo hizo cuando de él aprendimos pues con sus sabias palabras supo orientar en sus retiros espirituales a maestros y a maestras profesores de distintos colegios y de él ha quedado una gran enseñanza fue el gran maestro el gran educador y hoy lo recordamos y le damos gracias a dios porque su vocación sacerdotal la supo también conjugar por el ser un gran instructor espiritual en la vida de tantos profesores y profesoras por eso te damos gracias señor en esta acción de gracia se une la cbx julio jiménez julio jiménez misionero fiel al pedido de cristo confiando abriendo caminos y tocando corazones nuestra mirada a la vida del padre julio es una mirada de profundo agradecimiento y admiración en el tiempo de vida del padre julio como comunidad de vida cristiana cbx nos sentimos acompañados respaldados invitados regalados y en permanente camino de construcción de nuestra vida personal y comunitaria a la luz de la espiritualidad ignaciana su alegría simpatía innovación y entrañable forma de comunicarse disipaban las tormentas y apadrinaban la fragilidad sin dudar en donarse con manos laboriosas con pies sin cansancio con garbo y tenacidad pero sobre todo con un corazón desnudo para dios y acoger a los demás este amor a dios y al otro este modo de proceder hace que se encuentre sentido a la vida y se empiece avance remodele o mejore la abertura la aventura espiritual la aventura de amar a dios lo antes dicho se resume en la oración que vivamente lo atrae a nuestra memoria y a nuestro corazón para avivar ese sentir ignaciano de amar y servir al estilo de jesús el padre julio fue un jesuita de amplia cercanía a los laicos nos enseñó que en comunidad se aprende y se trabaja con jesús más y mejor nos enseñó que lo espiritual llena el vacío del otro que las propuestas se luchan y se logran cuando lo verdaderamente importante es dios es el hermano cuando se facilita a cada persona lo que le puede ayudar a responder el llamado de dios que sólo quiere para cada uno de sus hijos la felicidad sus enseñanzas nos permitieron dar un sí al señor nos invitaron siempre unirnos a seguirle para ser colaboradores en la misión nos permitieron sentir y comprender que el señor nos acoge en todo momento que podemos hablar con él de lo cotidiano de lo profundo o misterioso de nuestras vidas que en él podemos abandonarnos con todo lo que haya en nuestro corazón que el dios revelado por jesús es fascinante damos gracias a dios por la vida y obra de este jesuita quien fue para muchos de nosotros nuestro acompañante con quien acompañamos experiencias de ejercicios espirituales seguirá siendo por siempre nuestro maestro y amigo sus enseñanzas y su ánimo seguirán vivas en nuestros corazones con el deseo de continuar su obra todos los miembros de cbx llenos de fe y esperanza nos unimos con plegarias por su pascua y rogamos al señor continúe animando muchas vidas ignacianas para unirnos y seguir impulsando juntos la misión de jesús a través de los ejercicios espirituales y promoviendo la espiritualidad ignaciana gracias señor como comunidad jesuita quiero agradecer por la presencia de julio por su alegría por su alegría por su perfección cristiana por su cariño por todo lo que él fue en nuestra comunidad ciertamente el día a día de la comunidad jesuita de las cosas más sencillas la eucaristía el almuerzo la cena las reuniones comunitarias todas estas situaciones que nosotros vivíamos constantemente veíamos ciertamente en julio un hombre que quería un colombia diferente un hombre que estaba constantemente actualizado y queriendo actualizarse en la teología estaba actualizándose constantemente en todo lo que sucedía en el país a nivel internacional un hombre muy contextual un hombre que sufría también para que nuestra opción religiosa fuera a cabalidad un hombre que era tremendamente cercano a dios en la eucaristía la eucaristía se la vivía con una plenitud y con como si fuera la primera y la última un hombre que un hombre que sentía al otro muy cercano especialmente él estaba preocupado especialmente para que la CBX y también muchos laicos comprendían a cabalidad el misterio de dios en ellos y tantas cosas que encontramos en julio un hombre bueno un hombre lleno del espíritu que hizo mucho bien en muchas personas incluso en nosotros como jesuitas por eso le quiero dar gracias a dios por su vida y por su obra y que esta obra que hizo en nosotros permanezca por siempre le damos gracias a dios se encuentra con nosotros la señora María Ángela Jiménez sobrina del padre Julio llega hasta Bucaramanga en representación de la familia Jiménez Dorado buenas noches a todos un cariñoso saludo para todos los hermanos en la fe de la compañía de Jesús a su provincial padre Germán Rodríguez a los compañeros y amigos de Julio Ignacio acá en esta bella ciudad de Bucaramanga en Cali en Medellín en Barranquilla en Pasto en Bogotá en Panamá en tantos lugares a donde mi tío llevó su mensaje alegre y su acordeón tengo la alegría de saludarlos como sobrina de Julio Ignacio representando a muchas personas primero a los hermanos que le sobreviven Laura quien está en Bogotá y Emilio mi padre en Pasto también represento a los hermanos de él que se adelantaron en el camino hacia la casa del padre Mercedes Marta y Ricardo aquí estoy en nombre de toda la familia agradeciéndoles tal cual lo hemos oído en cada uno de los testimonios gratitud por la vida de Julio Ignacio represento tengo el honor de representar a la familia Navarrete Jiménez Jiménez Guerrero Martínez Jiménez Fajardo Jiménez y Jiménez Uzcategui finalmente también estoy aquí como parte de toda esa familia extendida de ustedes de jesuitas ex jesuitas religiosos ex religiosos ex religiosas alumnos profesores padres de familia amigos compañeros de su grupo GOPA una gran familia que comparte el legado que Julio Ignacio nos deja todos tenemos huellas imborrables de la presencia de Julio Ignacio en nuestras vidas de los momentos en que nos acompañó y quisiera recordar frases que ya también lo han dicho muchas personas solo se ve bien con el corazón lo esencial es invisible a los ojos esa frase inmortal del principito está grabada en su patena la que acompañó durante innumerables eucaristías a lo largo de 45 años de sacerdocio la patena fue un regalo de mis abuelos Julio Jiménez Dorado Enriqueta Dorado de Jiménez y de sus hermanos una persona tan maravillosa deja un profundo vacío en nuestro corazón especialmente en nuestra familia sin embargo la fe que Julio Ignacio se encargó de fortalecer nos dará el ánimo para seguir adelante la fe de saber que finalmente está en compañía de Jesús de ese Jesús resucitado a quien buscó incansable y alegre desde sus 12 años de vida y eso nos muestra que su paso por la vida de cada uno de nosotros no fue en vano siempre invitamos a construir una nueva Colombia más justa más equitativa y más solidaria así lo repitió incansablemente en los colegios de los cuales fue rector la segunda frase con la que los invito a recordarlo es la que dijo en su último correo la fe la fe no quita no quita el dolor solo le da sentido Julio Ignacio nunca fue ajeno al dolor de todos los que acudíamos a él en diferentes etapas de nuestra vida y en los momentos más difíciles siempre nos acompañó con su mano cálida grande su risa inigualable su franqueza sus reflexiones y su paz una paz que fue puesta a prueba en enero del 92 después de la primera navidad sin mamá Enriqueta su mamá mi abuelita fuimos como siempre lo hacemos en familia a visitar el santuario de las lajas cita que cumplió sagradamente desde su ordenación con solo un par de excepciones ustedes conocían a Julio Ignacio Julio Ignacio quien construía significados profundos en torno a los ritos y tenía en esa época por costumbre recopilar los meses del año que terminaban de pasar en unas plaquitas metálicas que en ese tiempo se ponían en los pulsos de los relojes y en una ceremonia íntima iba arrojando cada una de las doce plaquitas al río Huaytara un río muy significativo para mi linda tierra río que pasa bajo el santuario más bello del mundo y reflexionaba sobre lo que cada mes había pasado ese enero del 92 tuve la fortuna de acompañarlo en su ritual cuando tomó en sus manos la plaquita de junio de 1991 mes en el cual la mamá Enriqueta fue arrancada de nuestras vidas me preguntó ese fue el mes en que falleció mamá ¿cierto amiguita? dije sí julio fue en junio le respondí y con profunda tristeza pero con su fe intacta afirmó así es la vida mija como los ríos todo pasa y todo queda y arrojó y arrojó su placa al abismo lo dijo con la fuerza del poeta y pensador Antonio Macharo en un verso hecho canción por el catalán Juan Manuel Serrat que tanto le gustaba y que canción que es un símbolo familiar cantado siempre en las navidades en familia en pasto por mi papá por mis hermanos Carlos Mauricio Juan Guillermo por mi mamá por todos mis primos por mi querido primo y padrino Ricardo Alfredo todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo camino camino sobre la mar Julito hiciste mucho camino hiciste camino al andar pero no sobre el mar hiciste camino en rocas firmes en miles de vida dejando huellas en todo como lo han dicho todos los que oyeron amar y servir y de buscar siempre a un Jesús resucitado que venció la muerte y el olvido esa fe que nos enseñaste Juli Ignacio es la que le da sentido a tu muerte física y será un bálsamo que acompañará el dolor cierto de no volver a abrazarte Juli Ignacio tal como dijiste en tu última eucaristía el 24 de diciembre es Cristo quien hoy vive en ti el cielo te ha recibido con tu inolvidable acordeón para cantar alegre juntos con los ángeles celestiales gracias te doy por el día tan lindo de hoy y por procurar más símbolos para tu vida en nosotros regresaste a la casa del padre en el mes de tu cumpleaños el mes de carnaval de la noble ciudad de pasto que te vio nacer en un jueves sacerdotal en el día de santo Tomás de Aquino Tomás doctor de la iglesia gracias te damos por la vida eterna de Juli Ignacio estamos seguros que mientras recordemos sus obras y su legado seguirá vivo entre nosotros en lo más profundo de nuestros corazones gracias 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 después de haber celebrado esta eucaristía de acción de gracias por nuestro hermano Julio Ignacio vamos ahora a despedirnos de sus cenizas la última presencia sensible que de él tenemos recibe señor la vida de nuestro hermano Julio a quien te has dignado llamar de este mundo a tu presencia para que libre de todo vínculo de pecado le concedas el gozo del descanso y la luz que no tiene fin y entre tus santos y elegidos merezca participar de la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro señor amén amén en este momento nos disponemos a llevar hasta la cripta las cenizas del padre Julio lo acompañamos desde las bancas acompañado también del coro de los hombres Virgen de Nazaret, compañera de los hombres Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Tú ya sabes, madre nuestra Que miramos hacia el cielo buscando allí nuestra solución Que miramos hacia el cielo buscando allí nuestra solución Hoy te vemos en la tierra Con la gente de este pueblo que busca en tu hijo la salvación Con la gente de este pueblo que busca en tu hijo la salvación Virgen de Nazaret, compañera de los hombres Virgen de Nazaret, compañera de los hombres Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Hoy venimos a pedirte Que podamos ver muy pronto un mundo libre de la presión Que podamos ver muy pronto un mundo libre de la presión Hoy te vemos en la tierra con la gente de este pueblo que busca en tu hijo la salvación Con la gente de este pueblo que busca en tu hijo la salvación Tú ya sabes, madre nuestra Tú ya sabes, madre nuestra Que busca y grita liberación Que busca y grita liberación Que miramos hacia el cielo buscando allí nuestra solución Que miramos hacia el cielo buscando allí nuestra solución Hoy te vemos en la tierra Hoy te vemos en la tierra con la gente de este pueblo que busca en tu hijo la salvación Con la gente de este pueblo que busca en tu hijo la salvación Tú ya sabes, madre nuestra Tú ya sabes, madre nuestra Que este pueblo vive herido por la injusticia y la ambición Que este pueblo vive herido por la injusticia y la ambición Hoy venimos a pedirte Que podamos ver muy pronto un mundo libre de la presión Que podamos ver muy pronto un mundo libre de la presión Virgen de Nazaret, compañera de los hombres Virgen de Nazaret, compañera de los hombres Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Virgen de Nazaret, compañera de los hombres 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 Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de la tierra que busca y grita liberación Virgen de Nazaret, compañera de los hombres, esperanza de una tierra que busca y grita liberación. Oremos. Te pedimos Dios, Padre Todopoderoso, por tu siervo sacerdote Julio Ignacio, quien partió de este mundo, purificado por este sacrificio y libre de pecado. Reciba los goces de la resurrección eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendar a Julio y a toda nuestra vida a Nuestra Señora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por enviando al lindo de hoy. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida y la salud. ¡Vengo, vengo aquí! Vengo, vengo aquí. Vengo, vengo aquí. Vengo, vengo aquí. A expresar mi gratitud. Vengo, vengo aquí. vengo, vengo a ti vengo, vengo a ti a expresar mi gratitud gracias Señor por el día tan lindo de hoy gracias Señor por la vida y la salud gracias Señor por el día tan lindo de hoy gracias Señor por la vida y la salud gracias Señor